Es suficiente, señor director. No más palabras, señor magistrado. República Dominicana, para llegar al tema de César Emilio Peralta, que como ustedes escucharon, su esposa dice, César, estoy aquí con Joaquín, con los Marshall, para que por favor te entregues, a mí me dejen en libertad, me entreguen mis niñas y todo termina en paz. Y César Emilio Peralta le contesta, yo lo que estoy es lleno de odio por la persecución que me tienen. Me tienen a mi mujer presa, eso quiere decir que ahí hay un intermediario. Trata para que mis bienes, mi dinero, me lo dejen todo porque de qué voy a vivir, me lo tienen todo cogido. Háblate con el ministro, sería interesante saber a qué ministro se refiere de este gobierno. Por eso, presumiblemente, dice el procurador general de la República, Jan Alán Rodríguez, es tradición a los Estados Unidos de manera directa porque sabe que si ese hombre habla, como él ya amenaza y dice, que él no tiene problema porque es un hombre de palabra y que lo que le tienen armado a él no es muy grande porque no hizo negocio con el hombre ni con Toño Leña. Y que es lo que le quieren dejar tranquilos sus bienes. Yo voy a decir algo del pasado para enlazarlo aquí y ustedes entiendan cómo funciona un narcoestado y la estructura criminal de un país que nació desgraciadamente. República Dominicana inició un proceso de un hoyo financiero establecido por una institución que se llamaba Baninter. Esa institución, cuando termina el gobierno de Antonio Guzmán Fernández de manera trágica porque él se suicida en el periodo 78-82, esa estructura comienza a manejarse. Una estructura que lavaba todo. Esa estructura funcionó desde el 82 hasta el 2002 sin problema, 20 años. Hasta que por un hecho fortuito llegó tan grande el espacio de crecimiento de la corrupción financiera lavándolo todo ahí de gente incluso que tenía dinero y que lavaba dinero y que hacía cosas y que se hacían llamar los paladines de la justicia, que tenían dinero ahí, que pasaron por ahí, que luego representaron instituciones de ética, de corrupción, que aparecen en esos audios mencionados ahí, que saldrán más adelante. Cuando otro más poderoso mencione, estaremos hablando. ¿Y ustedes saben por qué se discute el hoyo de 55 mil millones de pesos que todavía estamos pagando los dominicanos? Porque Hipólito asumió esa responsabilidad. Por una discusión casual de este grupo de políticos y empresarios que han combinado y se han tragado este país. En la tarde de Nacaona, Ramón Valle Figueroa, tiene una discusión con Hipólito Mejía. ¿Y ustedes saben cuál fue la discusión? Voy a presentar eso más adelante, cómo se lo llevan y lo montan. Eso no es importante. ¿Ustedes saben a qué nivel llegó el poder? Y ha llegado el poder de esta gente, que cada cierto año operaba y todo. ¿Ustedes creen que el asunto de las chapeadoras, de los artistas, de los merengueros, de los grandes intérpretes, del reggae, del merengue, de la salsa, que venían aquí utilizando esas estructuras, paga por dinero nuestro a través de estas instituciones? Si no se da esta discusión que yo voy a dar a mencionar en el 2003, en una de las torres ahí de Nacaona, entre Hipólito Mejía, fue tan grande porque Hipólito Mejía, con su carácter, entendía que él tenía la autoridad en el 2003, montando su campaña reeleccionista, de que él podía poner una superintendente de banco, que pertenecía a otro grupo que no era de ese grupo empresarial, y de esos que lavaban todo a través de Baninter. Y Ramón Fáez y Figueroa, escuchen dónde llega el poder, lo que le dijo. Si me pones a superintendente, te tumbo el gobierno. Y todo el mundo conoce a Hipólito Mejía, se cogió a su personal y casi se van a la trompada, y le dijo, si tú quieres tumbarme el gobierno, te cierro el banco y te meto preso. Y se levantaron y casi se entran a la trompada. Ese hecho pasa. ¿Ustedes saben cómo vivía ese príncipe? ¿Y por qué llega ese escándalo y explota? Y tenemos nosotros que asumir un problema de un grupo de pendejos que estableció el hoyo financiero más grande que ha tenido la historia de este país, y que nosotros estábamos cubriendo. Bueno, pues Ramón Fáez y Figueroa trajo hasta aquí hasta Luis Miguel y le pagó todo. Todas esas chapeadoras y megadivas que... Eso no es desde ahora. Eso está operando y vivían con ese hombre. Y esas están regadas en esas estructuras. Por eso nosotros tenemos embajadoras que lo que saben es enseñar el cuerpo. Y tenemos ahí nosotras mujeres que cobran en las diferentes instituciones 200 mil, 300 mil pesos en lo que usted se lo lleva muerto de hambre. Hipólito sale con PPGoy, que hay una comisión, y la tarjeta ejecutiva presidencial de él con la que pagaban nuestros... Y eso no lo dice nadie. Nuestros impuestos. No pasó. Y llaman a Ramón Fáez Figueroa. Él está en un yate. Él pegó y colocó, avísame a ese... Ese hombre, porque no pasó la tarjeta. Ahí comenzó la desgracia. Y ustedes saben que él no le contestó ni apareció. ¿Y qué él hizo desde ahí? Y por eso se hizo un escándalo. Porque de ese yate, en la fiesta que él estaba, él mandó a buscar como un militar un helicóptero fundado de hielo porque se le acabó el hielo. ¡En un helicóptero nuestro! Así se descubre. ¿Ustedes saben por qué se descubre la estructura de César Emilio Peralta? Que todo el mundo ha hablado de todo. Y ese muchacho lo que hicieron fue echarle una banda. Porque Carlos Rubio Martínez asoció el atentado de David Tortiz con César Emilio Peralta, el abusador. Y desde que lo dijo le metieron un gancho y tuvo que irse de ahí, del país, amenazado de muerte. Y está hablando de fuera. Y ese no lo menciona nadie. Y ese muchacho hoy está fuera. Si él no lo vincula, nadie descubre, por un hecho fortuito, como es una discusión personal entre un presidente, y este hecho fortuito, por un hecho de que todo el mundo sabe que no tengo que mencionar y echarle vaina porque David Ortiz es una gloria de nuestro béisbol. Y más yo que soy bostoniano. Se descubre por esa discusión fortuita y por ese hecho fortuito. Y ahí se descubre toda esta red. César Emilio Peralta, le pregunto yo a ustedes, igual que ese escándalo financiero, tenía 20 años operando. Dicen que más, porque él era hereda de Florian Feli, y ustedes saben que Florian Feli desafió el sistema y lo mataron dentro de una cárcel, porque cometió el error de meterse aquí. Se querían tan fuerte y tan grande. Ese cártel, como ustedes quieran llamar, el cártel de droga que dirigía, que es la hereda, y fue creciendo, creciendo tanto, pero los americanos son inteligentes, conocen las ambiciones de los políticos nuestros, de los que llegan a la presidencia, y le dan soga y lo flojan como la chichigua. Hasta que ellos dicen, ven, te toca.